Y con más fuerza, Eloy López, Caminantes, Recorregue el Perú A todos andas contando que tengo mal proceder Y que soy yo mujeriego, que me quedes sin mujer Si tú quieres comprobarme, ven acá a la noche a ser Calla cholo pa' la gana, déjate de tanto hablar No porque sepa insanita, de mí vas a aprovechar Yo tengo mejores pintas, no necesito de ti Yo tengo mejores pintas, no necesito de ti Si no tengo buena pinta, ¿por qué me quisiste a mí? Te voy a hacer recordar cuando decías así Papito rico, te quiero con todo mi corazón Papito rico, te quiero con todo mi corazón Para que todos te crean, preséntame tu testigo Para que digas que anoche has pretendido conmigo Y no es tan ladra que ladra como un perrito cubrido Y no es tan ladra que ladra como un perrito cubrido Si soy un perro cubrido, no me llama la atención Serán porque muchas veces a tus palabras he dormido Por eso ahora te dicen que la china quita marido Por eso ahora te dicen que la china quita marido Arriba mujeres, abajo los hombres Hay que dominarlos como correritos Arriba muchachos, golpean las mujeres Puñique y patada, duro hasta cansarse Nada hemos perdido, nada hemos ganado Viva la jarana y hemos terminado Nada hemos perdido, nada hemos ganado Viva la jarana y hemos terminado Yo soy un cholito, cholito cordillera Hijo del zarazara Yo soy un chorito, chorito cordillera Hijo del zarazara A pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Ayayay, su tierna amargura A pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Ayayay, su tierna amargura Por esas alturas donde el condo vuela Y las viguñas corren Por esas alturas donde el condo vuela Y las viguñas corren A pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Ayayay, su tierna amargura Conchilas de mar La marca que impone Por todo el Perú Montando en mi buen caballo Conmigo en los repertorios Y mi guitarra en la mano Por recorriendo distancia se busca de mi chulita A quien he querido tanto Ayayay, a quien he querido tanto Corren corriendo distancia se busca de mi chulita A quien he querido tanto Ayayay, a quien he querido tanto Ayayay, a quien he querido tanto Esa mi prima No se que atiende Esta plaquita Y de macrata El apetito Se le ha quitado Seguramente Ya está empachada Yo le decía Me aconsejaba Oye primita No te apresures Eres muy joven Para amores No te marchites Como las flores Y esta va Para las pequeñas Ayayayay, a quien he querido tanto Los lunes Salo, Salo Salo, Salo Está muy triste Llora que llora Fuertes mareos Está sintiendo Y sus caderas Están hinchando Y su carita Se está manchando Y su ropita Ya no le entra Por su barriga Ya está hinchando El doctor dice Ya no hay remedio Vaya chiquilla A la cabeza A las señoritas Yo les aconsejo Vayan donde vayan Hoy es un conejo No como a mi prima Por ser muy copiada Por salir de noche Salió muy inflada En las rutas En las rutas de Perú Martín Bonito Gózalo, gózalo Giorgio 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 Giorgio